¡Sinny! ¡Sinny! WTF No he capturado nunca un Sinny Aquí Esto ahora es Pokémon o que es? WTF, este lo dejo aquí Hola que tal Compis, hoy estoy por aquí Jugando un ratillo al Hogwarts Legacy Intento avanzar Pero luego me salen como mil cuatrocientos quinientos Mil millones de De Pues, misiones secundarias Y acabo loca directamente Tenía que aparear dos Terstral, creo que se llaman así Bueno, está ahí puesta la misión Pero salí del juego Y no sé si ha pasado el tiempo o no Entonces voy a ver Porque yo los metí aquí los dos Eh A ver No, creo que los Me los llevé de aquí Me los llevé de aquí y los puse en el sitio normal O en otro sitio Mierda, no me acuerdo No, espérate, aquí no están Estaban en otro sitio A ver ¿Dónde carajos era? ¿Era bajando las escaleras? Ahí arriba, ahí arriba, eh Espérate ¿Está aquí todo donde acabo de venir? No Era este sitio Oh, es todo lúgubre Uy, disculpe usted Eh, no Faltan 26 minutos Tenemos que hacer otro tipo de cosas Eh, nos sirve con guardar el juego E irte a dormir Así que nada Me voy a poner con otras misiones que tengo Jejeje Por misiones, eh ¿Queréis ver las misiones? Mirad Me iré a pegar un tiro en la cabeza Eh Por ahí, debería hablar con ella Voy a ver Mmm Apoye un bosque, un puente y varias velas Guardar mi bolsa para consultarla luego Eh Voy a hacer las de atrás Porque es que no me gusta tener estas misiones escogidas aquí Y no, no hacerlas Entonces pues Me, me estresa un poco eso Eh Y encima creo que no me da O sea No me señala donde es ni nada Esta es la eso normal Y había otra cosa que Esta es la que tengo que hablar con Poppy Eh, que me interesa también Pero tenía también que capturar Unos bichos Que no tengo ni puñetera idea de donde están Mooncalf no eran Unicornes tampoco Eh Aquí los Jogernoks no eran Se han puesto morados gigantes Eh Es que no tengo ni puñetera idea, Mooncalf Eso si yo lo miré antes A ver aquí que hay Puss game No, tampoco Eh Están para abajo Pero para abajo no he explorado yo mucho la verdad A ver aquí que hay Los sapos morados gigantes Veis, para aquí no he explorado yo mucho Ni siquiera he Eh Tengo esta Flu Eh A ver que coño era lo que me dijeron que tenía que buscar Bueno que lo puedo mirar y todo Pero que Que me refiero Que para aquí no, no he explorado Para aquí tampoco No he explorado mapa Realmente Eh Eh Aquí viene cuando había que hacer una misión para aquí Puff game Whoppers Yo no sé ni cuáles son Whopper Whoppers Que evolucionan en Quagsire Eh Deja ver si era que eso Espérate que era por otro lado Aquí en misiones Eh 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 No Dri Dricaul Que a saber dónde están Eh Mapa no me van a marcar dónde están los dricaules esos no A ver O a lo mejor sí Me marca como para aquí Para esta zona A ver aquí algo No Aquí sí me puedo teleportar Deja ver Es que con todas misiones secundarias me he terminado volviendo un poco loca Eh Eh Puff y aquí tengo una misión pero no me acuerdo Creo que es de la de Con... Con este con Sebastián Oh no le he dado ¿Has venido? Ah no con esta Con una tse o nai Si ha venido pero no sepa qué Creo que sí Supuestamente tiene pruebas contra Harlow Necesitamos hablar con él Ah para el niño desaparecido Ah por la primera que iba a ser ¿Dónde está Archie? ¿Dónde está Archie? ¿Se encuentra bien? Estamos buscando al señor Bickel Mi marido Está muerto Lo mató él Lo siento muchísimo señora Bickel ¿Quién mató a su marido? Teófilus Harlow Estoy segura Lleva semanas amenazando a mi marido y... ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Archie? No quiero ser pájaro de mal agüero pero... ¿Podría Harlow haberse lo llevado? La cartera de Archie no está Así que podría haberse ido solo Espero que solo esté deambulando por ahí Como suele hacer Mi madre que cambios de humor De estar ahí llorando desesperada A hablarte normal Sabe de algún sitio al que podría haber... Menos cuando recuerda a su marido Tiene... Un pequeño escondite en el bosque Al sur de aquí Nunca va demasiado lejos Pero si vio como Harlow le hacía algo a su padre Tengo miedo de irme Por si vuelve a casa Oh curiosidad Tendría Harlow para asesinar a su esposo Mi marido investigaba los negocios de Harlow Y había descubierto parte de lo que estaba haciendo Sabe que el primer sospechoso casi nunca es Estaba convencido de que... Lo encontraremos señora Vickle Gracias No sé qué voy a hacer Por lo que veo te falta el aire Pues échate... Dos puffs de ventolín Porque... Si no así no llega muy lejos Me habló del señor Vickle Había estado haciendo lo que nosotros Buscar pruebas para la señora Singer Para acabar con Harlow Tenía la esperanza de hablar con él Sobre nuestros hallazgos Pero... Ya es tarde Vamos a ver... ¿Qué dijo la señora Singer acerca de la carta que le llevaste? Me lo agradeció Pero es evidente que para ella no era suficiente Es una pena que los hipogrifos no hablen Tu amigo Hywin podría darnos todas las pruebas que necesitamos contra Harlow Necesitaremos algo más Este sería el escondite de Archie que mencionó la señora Vickle ¿Es que es un esqueleto de dinosaurio? Digo, perdón, de dragón No puedo haber hecho esto a su escondite Alguien habrá venido a buscarlo ¡Rebelio! ¡Rebelio puede ser nuestra única manera de verlo! ¡Que ya está, coño! Me agobia la chica esta, usa esta, usa lo otro ¡Que no! Es una escama de dragón negro Ahí están las huellas de Archie Fue por aquí Eh... Pensaba que ya habríamos encontrado a Archie Si lo siguen, sospecho que seguirá huyendo Si es Harlow quien lo persigue, espero que tengas razón Los hombres como Harlow matan niños sin pensárselo dos veces Debemos encontrar a Archie ya Por aquí hay gente chunga, pero estamos pasando ¡Lobos! Habrá que pelear ¡Levioso! ¡Dincendio! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, aquí queda otro, pero no lo había visto No iba a sencillar, es que tengo los getos mal puestos y tú déjame recoger los pelajes del perro de los chuchos estos a ver a ver el pulso y con fringo escapando de Harlow, distraído. Es un buen momento para volver a usar Repelio Archie se fue por aquí Tengo un mal presentimiento. Harlow debe de tener un motivo para perseguir a Archie Me pregunto qué vería Archie. Espero que no fuera a Harlow o matara a su padre Nunca lo superaría. Al menos no de un modo que sea capaz de imaginar Ah, mira, aquí ya hacemos uno de estos Necesitamos rebelio de nuevo ¡Rebelio! Varios pares de pisadas Harlow lo alcanzó aquí No pinta bien Fueron por aquí Pues vamos, mía Ay, yo digo, ¿está muerto o qué? Sí, estoy esperando un bebé Fui testigo de una muerte con nueve años Poco después vi mi primer cestral Me consoló y aún lo hace Creo que los que hemos contemplado Dios, hay un montón Por esta zona Creo que tuvieras que pasar por algo así, tan joven Estaba con mi padre cuando murió Ese está guapo Ese estaba fuera y me sentí bastante desampanada En algunos aspectos fue hace mucho tiempo Pero en otros parece que fue azul Como azul Palasar Uy, perdón No te quería matar, eh A veces me equivoco de gizos o los lanzo sol Bueno, tengo dos Eh... Aquí no era Puñeta Eh... Venga, vamos Que estamos tardando Venga A mí me gusta entrar un poco a saco Ahora acogemos a críos Pues que no esperen que les demos de comer Mazadez Venga, también my iso en encendios Oh, eh A mí me hicieron preciso F FR into tu William Los cabrones ¿Eh? Dios, que hay una 24 ahí, tío. 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 Yo creo que no se enteró. Dios, que hay una 24 ahí, tío. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, ¿será bajando por aquí? Que halla un pedazo de boquete en el suelo. O no, no sé Pues no veo yo nada Vamos a ver Por aquí Si encontramos algo No Ah, coño, estoy ciega, tío Tu madre estaba histérica Ay, estas cosas las odio A veces me salen fáciles, a veces no No, no, no Ay No, no, no No, no, no No, no, no Y en realidad lo hago en plan un poco bola Porque es que yo no me entero O carajo No, no Un hombre llamado Harlow Mató a mi padre Lo sentimos, Archie No vamos a dejar que se salga Ay, sí que lo mató al final Él lo pensaba Gracias por salvarme No íbamos a permitir lo contrario, Archie Vamos a llevarte a casa Conocemos un camino de vuelta seguro Sí, parate de magia Nunca mejor dicho Los amigos de mi padre están en peligro Oí a los que me llevaron a mí a hablar de ellos ¿Qué amigo es cielo? El señor y la señora Rick El señor Filber Creo que Otto también Hablaré con ellos Tú entra Deprisa Que no vas a salir de casa Buah Que te gradúe Los amigos de su marido ¿Pueden estar en peligro? Igual que él ¿Cómo podemos ayudar? Ya habéis hecho suficiente Mi marido era un mago poderoso Y no pudo vencer a Harlow Lo último que necesitamos Es que os persiga también Puede que sea demasiado tarde para eso Me temo que Harlow ya nos busca Entonces No lo provoquéis más Os aseguro que amenazarlo Podría ser mucho peor Manteneos al margen De verdad que siento lo de su marido Señora Bickel Gracias Y gracias por traer a Archie de vuelta a casa Nunca seré capaz de pagaros por vuestra bondad De nada mujer Toma Tera Ventolín De nalga Bueno Vamos a Que no hay que llamar a la montura Que quiero mi escoba Que me estás comentando Guardia de los fogos De los verdes Eso no es Son vacas Vamos a ver si conseguimos eso Uy Esperate Que os tengo que reventar Muy bien Ahora Vamos a montarnos En nuestro hipogrifo Mola mucho también Como se ve Lo que pasa es que hay que manejarlo muy bien Mola Soy en el mando Como bate las alas Esas cosas siempre me han gustado Además se ve súper chulo Tío Es algo que la verdad Me maravilla De esto Y que llevo ya como cerca de unas 20 horas Y que no he avanzado demasiado en la historia Sino más explorando y todo eso Quiero ir un poco más A tiro hecho Por el tema de que Sabes Para hacerlo con este Dejado el paz Luego creamos otro personaje Pues ir viendo las diferentes historias de las casas Etcétera Pero es que Son tantas cosas Las que hay Que aunque quieras ir Más Ligero Más Rápido Y tal No puedes Porque te dan hechizos Te dan cosas Y Pues los necesitas Te dan objetos Te dan mejoras ¿Qué coño fue eso? Que soy yo Abogado ¿Son pájaros de estos? Mierda Ah vale Sí Ya sé cuáles son Que estaban ahí en la tienda Ya tengo uno Pero aquí hay otros colores Jolines Me quiero No voy a derrober El pobre Solo te quería capturar Jolido Obligación Te pasa Rara Uh Furtivo Jajaja Habéis dado Con la persona Equivocada Eh Me voy a poner Flipendo Para que flipen Todos en colores Ahí está Confrido 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 Es la persona de la torre Protego Ya es este muchacho Ya es este muchacho Ya me maté ahí, es mi cuerpo Bueno poco ¿Por qué más? Es una araña Esto me hace falta para hacer pociones Que me gasta unas cuantas Una cuevita Cuidado Que eso es Sombre Nido de huevas De Mierda Quería quemaros Pero antes de que salierais Uy ¿Eso qué es? Marca como por aquí Pero me da que están por fuera O algo No sé Esta es una cueva Y esto ¿Qué le puedo hacer a esto? Yo quemo todo A ver No pues nada Me largo Ampireza Pero me voy a quedar yo aquí A que me cojan Las arañas esas Y tampoco quiero hacer Muy largo el vídeo Y tengo que ir a ver Mis bebés Eterstal Bueno ya tengo Los bichos esos Me vuelvo Para Para Hogwarts Hogwarts Aquí Aquí Y vamos a ver Los bebés Eso por aquí Jodería de los muertos Se quedó Y ponía algo Como que se habían muerto O algo Tío ¿Y? ¿Y los bebés? ¿Dónde están los bebés? Yo aquí no veo nada Ay mira Está aquí Hola bebé Qué feo eres Carajo Aquí no tengo esto puesto Espérate que Os lo hago ahora mismo Chicos Para que podáis Comer Y tengo otro Que es para jugar O algo de eso Lo compré ahí Pero este sitio Está como un poco siniestro Pero bueno No le puedo ponerlo O algo ¿Ves? Le compré esto Una caja de juguetes El corral Yo lo tuve que comprar Y el comedor de animales Lo puedo poner ahí Y aquí Puedo poner Puedo poner Caja de juguetes Que no sé Qué coño tiene Pero bueno Pues ahí tenemos Nuestro bebé A ver Voy a ponerme esto Porque igual Uy Si no Pondrélo en todos lados Loca No está listo Para que interactúes Con él No ¿Por qué? Porque es un bebé Entrae tú a la madre ¿O qué? No Eso fue comida Que le puse ¿Qué le pasó? Se desmayó No Que estaba tirándose En el suelo Y esto No sé qué Abril Ah Diferentes pelotas Puff Kane Drill Juguete a favor Del unicornio Eh Pato de los animales Eh Bueno Pues este Mira Viene un potrillo A jugar Jejeje Y la madre También ahí Venga Es un partido Ahí De A ver De color Con Dick Yo no sé Me poniendo Donde entré Ya Si te digo La verdad Por aquí A ver Dick ¿Dónde está? Deja ir Deja Haciendo las pociones Bueno Me quedo en tres Y como que no Acción Esto tengo Alguno Esto será más útil Cuando tenga algo Que identificar Jejeje No me digas Esas cosas Eh Esto Dame la pocioncita Tú también Y Recoger Esto Y la otra poción Ya Ah Espera Te doy No Ya Eh Voy a dejar Haciendo Otras dos Porque ahora Se pone Un poco La cosa Un poco Templada Con tanto Fultivo Por ahí Y gente mala Y voy a buscar a Dick Que no sé Donde la dice Se metió Vamos hasta aquí Te alegrará saber Que ha nacido Un pequeño Cestral Es maravilloso Tener más Cestrals En nuestro mundo Que animales Tan incomprendidos Siento que ambos Podamos ver A los Cestrals Dick Dick tiene el privilegio De ver tan Majestuosos animales Pero a veces Desearía No poder hacerlo La culpa es de Dick Porque es culpa tuya Hace años El amo de Dick Le ordenó Que lo ayudara A capturar un fénix El más único De todos los animales Que el amo Había visto En lo alto De un acantilado El fénix Era el animal Más hermoso Que Dick había visto Nunca Dick le adoró Al amo Que lo dejara En paz Cuando Dick dudó En subir al acantilado Como se le había ordenado Tuvo que castigarse A sí mismo Mientras Dick Se castigaba A sí mismo El amo Se enfurecía Cada vez más Y en su frustración Atacó A la majestuosa ave Dick sospecha Que el fénix Estaba protegiendo Sus huevos Cuando se abalanzó Con miedo Y furia Antes de que Dick Pudiera alcanzarlo El amo Cayó del acantilado Dick Se quedó En ese acantilado Durante días Penando Antes de que Topps lo encontrara Qué historia tan horrible Lo siento mucho Dick solo le había contado La historia A la profesora Weasley Y ahora a ti Dick se pregunta A menudo Qué fue de aquel fénix Dick se siente afortunado De estar ahora En Hogwarts Ayudando a rescatar animales Tal vez Dick Pueda enmendar Lo que pasó Me gustaría consultar Un cambio de ambiente De la sala No, no, no Qué tipo de estilo Te atrae Ninguno Joder Igual Quizá en otro momento A ver Voy a ir Al sitio Allí arriba Para soltar A los otros bichos Que conseguí Por lo menos A uno Aquí Aquí está El unicornio Voy a poner Una cajita De juguetes Aquí Mierda Que me Cambié Esto Es aquí Que son objetos De exterior Piezas de construcción Superficies de tierra La escalera Esto lo tengo Todo es bloqueado Ah, vale Cositas así Vaya de seto Por ejemplo O ponen Aquí 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 Ahí Está guay Bueno, a ver No nos desviémos De el tema Vamos a ponerlo Aquí Y de aquí Abrir Y Unicornio Mira Dios Lo vi Mi madre Se puso Ah, que es como una burbuja Así de colores Qué guay Oye, mira Cuidado Que si lo pinchas Con el cuerno Toma Mierda A ver A ver R1 ¿Cuál sueldo? Este es hembra Este es macho Y este es hembra Pues el verdito ¿No? Y aquí Son Lo... ¡Ah! 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 ¡Sinny! ¿What the fuck? No he capturado nunca un Shiny Aquí Esto ahora es Pokémon ¿Qué es? ¿What the fuck? Este lo dejo aquí Hola, tío Que eres Shiny Que llevas estrellita Toma comida No comas de ahí Come de mi mano ¡Hijo de puta! ¿What the fuck? ¿Ves? Es que me resultó llamativo Cuando estábamos ahí Y por eso lo capturé Y se ve la estrellita ahí Como que es Shiny Gracias, majo Y tú te tengo que peinar Que estás un poco Peludo, ¿eh? Pero loco Y este ¡Eh, eh, eh! No se me fajen Ven aquí Torpedo Encima que te compré Una pelota Y todo Te me pones ahí En modo agresivo ¡Hala, tío! Un tercer Shiny No me lo esperaba O sea, no esperaba nunca En ningún momento Encontrar un Shiny Aquí Pues fijaros Sin darme cuenta Sin saberlo Porque yo no me estoy fijando En esos temas Es como cuando Cuando juego Pokémon Realmente Que no me suelo fijar Al principio En el tema Shiny Sino ya Pues después A ver dónde está Mierda Aquí Gracias 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 Bueno, yo creo que Con esto es capo Y que iba Tenía que Había una misión Y joder Que había el mapa Bueno, igual había misión Al lado Y ya está Que era Consigo El clavo En el trincasaco Perro Y un sapo morado Pero no lo conseguí El clavo En el trincasaco Pues sí ¿Están ¿Dónde mismo? ¿No es un Dirk Cablo Que capturé ¿O qué? ¿Adiós Quédeme Es un Flouper Vale Que yo me invento Los nombres De los bichos Me cago en la Vale Pues no No es ese bicho Bueno Pues Estamos por saco Elijo otra misión Me gustaría esta De Sebastián Que creo Que es nada más De No lo sé Pero creo que No sé si es De todas las clases O no Pero me gustaría esta Y bueno Voy a ir dejando Esto por aquí Porque Si no Sabéis que Se hace muy largo El vídeo Y luego Ray a verlo Y es como No voy a estar Tanto tiempo Viendo el vídeo Este Tal Yo lo entiendo Porque a mí me pasa Lo mismo Con algunos Y nada No me dieron Nada que sirva Y Pues eso Pues por aquí Lo voy dejando Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado La sorpresa de Oh my god Signing Y Y pues eso Nada Me despido por aquí Y nos vemos En otro vídeo Chaito 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 Chaito